Y bueno chicos, en este caso vamos a aprender a cómo presentar una imagen en Word como marca de agua. Es muy sencillo chicos, vamos a la opción diseño, vamos a la opción marca de agua y le damos clic en esta opción de marca de agua personalizada para tener una marca personalizada como imagen. Entonces vamos a darle clic, aquí seleccionamos esta segunda opción, le damos seleccionar imagen, le damos en la primera opción desde el dispositivo y buscamos esa imagen y le daremos en abrir. Si yo tengo este cohete y bueno, lo voy a poner, entonces es muy importante. Aquí lo dejan tal cual en automático, pero bueno, pueden seleccionar el tamaño, así que no pasa nada y le dan en aceptar. No sé si se nota mucho, aquí está y aquí está la marca de agua personalizada. Así que como ven es muy sencillo de hacer, además puedes personalizarla y añadirle menos transparencia para que se vea mucho mejor, pero bueno, eso tú lo puedes hacer. Así que bueno chicos, espero que les haya encantado este video.